¿Qué tal? Mi nombre es Julio Salas. Con una inversión de 466 millones de pesos, se va a conocer el proyecto de Conjunto Estrella. El día de hoy hemos presentado un proyecto muy ambicioso para esta ciudad, que va a realizar el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato tiene como propiedad un terreno aquí, frente al Boulevard López Mateos, de 18 mil metros cuadrados. Quiero decirles que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato va a realizar, por mucho, la obra más importante de los últimos años dentro del Instituto de Seguridad Social. Es una inversión de aproximadamente 466 millones de pesos. El sustento de este proyecto, principalmente de área comercial, es una torre corporativa. Donde en esta torre corporativa, hasta este momento va a ser el edificio más grande de esta ciudad, con 23 pisos. Con los dos niveles de estacionamiento, con la torre y con todo lo que es la parte comercial, vamos a tener un centro comercial que constará de 78 mil 203 metros cuadrados de construcción. Creo que el Instituto viene a ser una inversión muy responsable en este municipio y creo que es de las inversiones más importantes que se están realizando en los últimos años en esta ciudad en el tema de desarrollo económico. Este es el cuarto proyecto importante que está realizando Liceo. Ayer colocamos la primera piedra de un estacionamiento en Silao. Estamos haciendo un proyecto de un hotel y centro de convenciones en el municipio de San Miguel Allende. Estamos realizando un proyecto de un estacionamiento y un mercado en Salamanca. Y hoy estamos presentando este magno proyecto para esta ciudad que tanto lo requiere. El director, Miguel Ángel Salim, señaló que los empresarios de la localidad están muy interesados en el proyecto. Por cierto, Miguel Salim dijo que con o sin Miguel Salim al frente, el proyecto continuará. Mira, el proyecto tiene desde mi punto de vista dos garantías. La primera es que, no tengo la menor duda, está autorizado por el Consejo. No tiene ningún riesgo ahorita de no realizarse, está aprobado. La primera piedra la vamos a poner este año. En ese sentido no tenemos ningún problema. Si el señor Salim está o no está en el ISEE, el proyecto va, el proyecto está realizado. Qué bueno que nos tocó a nosotros impulsarlo. Y qué bueno que traemos esa inversión a León. Y insisto y sí quiero recalcar, esta inversión está autorizada por el Consejo y está avalada porque ya le presentamos el proyecto al gobernador Juan Manuel Oliva. Él conoce perfectamente el proyecto y está de acuerdo en este tipo de inversión. El otro tema que tú comentas respecto al tema personal, pues ya lo he comentado, lo he dicho. Yo, este, el tema interno de las aspiraciones políticas, tomaré la decisión cuando salga la convocatoria 24 horas antes. No hay convocatoria, yo no sé si va a ser en diciembre, en enero, en febrero. Hoy estoy trabajando en el ISEE y hoy estoy dando resultados en el ISEE. La decisión de Miguel Ángel Salim será 24 horas antes de anunciarse la convocatoria. Para AM.com, Julio Salas. Gracias. Gracias. Gracias.